... las estructuras están todas preparadas por si la estructura decida estar por eso, a Bencarlo por el norte y a toda la zona costera que está consolidada a lo largo de la traza hay otros tres enlaces más de 83 millones de dólares dentro de esta inversión cabe destacar también la apuesta que se ha hecho por el medio ambiente en esta obra aquí hay un espacio entre esta estructura y la que está en el lado mar para dejar espacio para una futura duplicación para Autovía Ministra, sin novedad en la colección de la provincia La obra que hoy vamos a poner en funcionamiento es una variante de dos poblaciones la población de Bencarlo y la población de Binaros con intensidad de tráfico de unos 18.000 vehículos allí es un tráfico muy importante para las ciudades con intensidad de tráfico y el gobierno de la ciudad la población de Binaros con intensidad de las décadas de los núcleos la población de Binaros 10.000 vehículos allí de las décadas Gracias.